30 de noviembre del 2020, Canadá extenderá las restricciones de viaje hasta el 21 de enero. Los viajeros tendrán que tener un motivo fundamental para viajar a este destino. Jesús, coméntanos sobre esta noticia. Así es, Wendy. Recordarán que el 21 de marzo pasado se inició el decreto de cuarentena, donde el gobierno canadiense dijo, se cierran las fronteras y solo viajes esenciales van a funcionar. Y cada 21 se sigue ratificando este convenio con Estados Unidos y el convenio de protección por la pandemia. Entonces, pues ya saben que si un día se va a abrir la frontera, va a ser un día 21. Por el momento va a ser hasta el 21 de enero que se va a ver si se abre o no. Esperemos que pronto se pueda hacer esta apertura de fronteras, ya que al día de hoy, mismo si usted tiene una visa canadiense, mismo si usted tiene un ETA para entrar, pues no van a poder entrar los turistas, las personas que vengan a la recreación. Están estas personas siendo rechazadas. ¿Por qué? Porque el decreto así lo manda. Es por la protección y la salud de los canadienses que no se puede circular para evitar este contagio. Entonces, pues entran, sí, los que tienen ya ahora una visa de estudiante, los que tienen un permiso de trabajo, los que tienen también la residencia pueden entrar. Entonces, hay que justificar, mismo aún así, un plan de cuarentena, pero estas restricciones aún continuarán hasta este próximo enero. No sabremos cuándo la abrirán, pero es posible que la abran, no sé, a mediados de la primavera o más adelante. Pero esto se verá mucho, sobre todo el control en Estados Unidos, para que podamos tener la confianza de que no va a ser esto más exponencial el contagio del virus.